Hermanas y hermanos, se viene el 24 de diciembre Y en el vallenato Beto Zabaleta dice que este año le toca a la mujer Aunque bueno, todos los años le toca Y como nosotros somos expertas en sacarla del estadio Nos vamos con este rollo de carne Arroz de cebolla y ensalada navideña Hermanas y hermanos, párenle bola Porque con esto se va a chupar los dedos el 24 Lo primero que vamos a hacer es levantarnos una libra de carne molida Yo tenía carne de cerdo y con esa le hice Para darle sabrosura a la carne molida le vas a tirar una cuchara de sal Una cuchara de ajo en polvo, una cuchara de pimienta Una cuchara de paprika Y así como tienes activo en modo bebedera, también activa en modo revolvedera Ahora y si es de tu gusto también le puedes echar un poquito de caldo de pollo Sigue revolviendo hasta que unifiques en lo posible esa carne Para ayudarla a compartir le vamos a echar dos huevos Y en la tienda cómprate un pan de sal de 500, jalo miguita y échaselo encima también Aquí aprovechamos para sacar fuerza en los brazos y sigue revolviendo en maranguango Después de que ya tu carne se ve así Párale bola porque es momento de que saques un pedazo de papel aluminio Ahí encima empiezas a tirar la carne molida que ya lo vamos a acomodarla con una cuchara Hasta que hagas una cama completica Dato importante, el grosor de la cama de carne molida tiene que hacer al menos un diodo de gordo En la parte de adentro y para rellenar el pollo le vamos a tirar una sabana de jamón y una sabana de queso mozzarella Y aquí si les digo hermanas y hermanos que viene una parte de la receta que tiene ciencia Con la ayuda del papel aluminio ves dándole vuelta al rollo para que lo vayas armando Pero mira que tienes que ser con mucho cuidado para que te quede así de compacto En otro pedazo de papel del mismo tamaño con el que armaste rollo de carne Bájame una cama pero con tocineta Que no cunda el pánico si tus tocinetas tienen huequitos por el centro Coge otras tiritas de tocineta y empieza a taparla, lo importante es que la carne no se te salga Tú sabes que yo no sirvo pambustera, esta parte del video también tiene ciencia Tira el rollo carne sobre la cama de tocineta y empieza a darle vuelta muy cuidadosamente Una vez tengas ese rollo listo échalo en un chocolate que pueda aguantar el calor del horno Ahí a 200 grados y por 40 minutos mete tu rollo Mientras tanto y para ir adelantando en aceite caliente vas a echar una cebolla roja Para caramelizarla tírale dos pedazos de panela y empieza a revolver hasta que esa vaina ya se ve así Ahora es momento de que saques la matemática básica y sepas cuánto de agua le tienes que echar una libra de arroz Y no me digas que tu mamá no te enseñó eso porque ella tampoco te enseñó esas otras cosas y bien que las hace Una vez tu agua estirbiendo echa para dentro del arroz que haga corona Para equilibrar los sabores dos cucharas de azúcar y una cuchara de sal y sigue revolviendo Creería yo que esto no tengo que decírtelo pero cuando ya haya secado bájale la mecha y ponle la tapa Aprovechamos y vamos adelantando la ensalada navideña Levántate una lechuga fresca, córtala en tirita Y las uvas que están bien caras hasta para los deseos tíralas para encima Échale piña que hayas puesto a cocinar previamente con azúcar Y sin más preámbulos tírale unos pedazos de manzana roja y otros pedazos de manzana verde Hermana y hermano y con esto aprovecho por mandarle un saludo a Juan David Romero y a Luis Mauricio en Madrid, Cundinamarca Encima de la ensalada vas a echar un toque de crema de leche y también un toque de salsa tártara Pues no hemos desactivado en modo revolvedera así que continúa revolviendo Al probar la ensalada sentía que todavía le hacía falta un toque de sabrosura Así que a un chorrito de crema de leche le eché una cuchara de azúcar la revolví y se la eché encima también Ustedes saben que aquí en Cocina y Macramé damos sello de garantía de todas las comidas Por eso aprovecho para ponerte en conocimiento mi nuevo emprendimiento Mándame 50 barras y te voy bien en el amor el otro año Como ya pasaron 40 minutos vamos a sacar el rollo que teníamos en el horno Abre el aluminio de tal manera que te quede descubierto en la parte de arriba y así lo metes en el horno para que se doren las tocinetas Así que a 30 minutos y a la misma temperatura échalo para dentro Ya casi va llegando el tiempo que nos gusta Destapen el arroz y míralo como se ve de efectivo y uno a Les cuento que para bañar los rollos yo puse a cocinar un poquito de jugo de tomate de árbol con un poquito de azúcar Empecé a revolverlo hasta que ya se veía así Les cuento hermanas y hermanos que ya pasaron 30 minutos mire como se ve ese rollo de sabroso Una vez aprovecho para decirte que le des las gracias a Dios si tienes para comerte un plato de estos junto a tu familia el 24 de diciembre Y con esta exquisitez y belleza de receta hermana lo único que tienes que hacer es meterle un cuchillazo Ahora si te digo que se acerca una parte de la receta que es la que más nos encanta es el momento de la comelona Este es el momento favorito de aquellos que solo están en la cocina para ayudar a probar pero no lavan ni un plato Mira que no te lo tengo que repetir te aseguro que esta comida te va a gustar porque quedó bien efectiva y uno a Hermana y hermanos y aún más a mis fieles seguidores una vez más gracias por quedarte hasta el final aquí en Cocina y Macramé alto en sabrosura 2 3 3 0 1 3